Bueno, Luis Miguel Martínez Sanzúres, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lupita. Te saludo a ti y a tu audiencia. Oye, pues acabamos de ver algunas declaraciones de Alessandra Rojo de La Vega. ¿Y tú cómo ves las cosas ahí en la Cuauhtémoc y lo que está por suceder este recuento que está todavía dentro de lo legal? Bueno, está dentro de lo legal, pero ya en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial había rechazado la primera resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México porque estaba mal fundada y motivada. La volvieron a hacer y le dan nueve días hábiles para que hagan en la totalidad del ponteo de casillas. Y esto no se justifica. Ellos dicen que para obtener la certeza de la legalidad de las elecciones y los supuestos en los que está esto creado es que fuera igual a uno o menor de uno por ciento. Y la verdad es que Alejandra tiene en todos los casos, tanto en el ponteo rápido con el PREP como en el ponteo distrital, pues arriba de tiene tres treinta y dos en el ponteo rápido, cuatro dieciséis en el PREP. Y en el ponteo distrital tiene tres punto treinta y ocho. Entonces no, no se justifica y volvió a impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial a vida cuenta de las tendencias del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Por la simpatía, pues, que ella supone con el movimiento de Morena. Yo creo que son sus últimas patadas de ahogado. No encuentran justificación para el conteo total. Y aunque tiene nueve días hábiles que vencen el próximo domingo, no sé si se vuelva a manifestar en la sala regional sobre este caso que quieren el conteo rápido que ya supongo están llevando a cabo a través de uno de los observadores de cada partido. Oye, pero aquí lo importante es que hay instancias legales, que hay recursos y que si Alejandra Rojo de la Vega ganó se va a demostrar ahora en el recuento. Bueno, porque normalmente lo que hemos visto en otros recuentos es que quien va ganando pues ratifica su triunfo. Así es y en ningún momento se le dio el triunfo ni el acercamiento a Catalina Montreal por menos del tres por ciento. Entonces, ¿en qué se sustentó el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Yo debo suponer que en pura simpatía porque la certeza y la autenticidad, imagínate si lo escalas a todas las alcaldías o a los distritos federales de diputados, pues yo creo que no les alcanzaría para hacer los conteos, Lupita. Y entonces siento que esto es más una certeza por parte de las autoridades para no hacerle pensar a Monreal que como él les ganó la alcaldía de la Cuauhtémoc hace tres años, vayan a pensar en un desquite por ese lado. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Nos dices que el domingo, ¿verdad? Es el último día. El domingo 21 se vence en plazo de nueve días naturales para que les den el resultado a ese conteo. Si es que procede y no hay antes una impugnación del tribunal para suspenderlo. Muy bien, pues estaremos muy atentos entonces, Luis Miguel. Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Gracias. Gracias. Gracias.